Reiterar la bienvenida a esta, la cuarta jornada de políticas públicas que hemos venido realizando en conjunto con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Ocoportales desde hace tres o cuatro años. Nosotros como Universidad de Colombia y a través de nuestro centro global, tenemos varios programas con la Universidad de Ocoportales. Uno de ellos es este, otro es el futuro del periodismo que hacemos en conjunto con la Facultad de Comunicaciones y otro más sobre la creación de valor a largo plazo que lo hacemos con la Facultad de Economía en el marco de los programas de gobierno corporativo. Por eso los cuento para que estén atentos a nuestras invitaciones y a nuestros programas. Es un privilegio tener con nosotros, a ver si lo pronuncio bien, a Begat Schirberg, profesor del Mailman School de Salud Pública, donde también enseña Esteban Calvo, por cierto, de la Universidad de Colombia y además asesor del Instituto Noruego de Salud Pública, para discutir este tema que es fundamental, que lo estamos viviendo todos los días, que tiene que ver con el mercado del trabajo a la luz, no solamente de los cambios tecnológicos que ya estamos experimentando, sino que también de los cambios demográficos. Y tenemos un panel de excelencia para comentarlo y para hablar sobre distintas perspectivas de este tema. Dejo a Andrés que los va a presentar a los distintos panelistas, o los va a presentar Esteban, a los panelistas. Y nuevamente darle las gracias a la UDP por esta colaboración permanente que mantenemos para poner en el tapete, para poner en el ámbito de la discusión de las políticas públicas, los temas de mañana, no los que están hoy día en la prensa, ni en el Parlamento, sino los que vamos a tener que abordar como sociedad y como país en el futuro, de los cuales, por cierto, este es uno clave. Dejo entonces... Ah, quiero también mencionar que Joe Ramos, otro de los panelistas, es también exalumno de Colombia. Así que estamos bien representados acá por los distintos panelistas y también por Esteban. Muchas gracias a todos y Esteban. Muchas gracias Karen. Yo voy a hacer una muy breve presentación de los expositores que tenemos hoy. Vegard es economista y demógrafo, es profesor del Population and Family Research de la Universidad de Colombia, e investigador senior del Instituto Noruego de Salud Pública. Hace mucha investigación interdisciplinaria de primer nivel sobre temas como fertilidad, cultura, salud. Y hoy día no va a estar hablando de productividad de los trabajadores en un contexto global, de cambio tecnológico y cambio demográfico. Tiene un track de publicaciones impresionante. Yo hice el ejercicio de meterme a internet a buscar un poco. Tiene un factor H de 34 que es altísimo. Un solo paper que tiene 4.500 citas. Un paper autoreado solo con 500 citas, artículos en Science, Demography, PNAS y otras revistas de primer nivel internacional. Amplio reconocimiento académico y público. Premios por las mejores publicaciones en la Asociación Alemana de Geriatría, en el American Sociological Association, la revista Demographic Research. Reconocimiento en medios también, entrevistas y citas de su investigación en NPR, BBC, CNN, Economist, New York Times, Financial Times y muchos otros. Ha recibido generosos grants también de Pew, de ERC, del Centro de Excelencia en Noruega. Ha sido supervisor de estudiantes en todas las regiones del mundo, menos en Latinoamérica. Así que estudiantes de acá, atento. Bueno, quizás consiguen un buen guía para sus tesis. Y Vega va a presentarnos su perspectiva internacional del tema, pero siempre tratamos de traer alguna perspectiva que nos ayude a contextualizar estas presentaciones en el contexto local, tratando de balancear la mirada del sector público y el sector privado. Joe Ramos nos va a ayudar a traer la perspectiva del sector público. Karen ya nos contó que es economista destacado de Colombia también, presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Productividad. Llegó a Chile hace bastantes años, ya en el 68, donde comenzó a trabajar como profesor visitante de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña en la Facultad de Economía y Negocio, en la FEN, donde también fue decano por varios años. Ha asesorado a diversos gobiernos y trabajado en diversas instituciones internacionales, como la OIT y la CEPAL, en temas relacionados a empleo, remuneraciones, políticas macroeconómicas, políticas tecnológicas y desarrollo productivo. También ha recibido numerosas distinciones y tiene publicaciones de 7 libros y sobre 50 artículos. María Olía Recart nos va a ayudar con la perspectiva del sector privado. Desde el año 2010 trabaja en BHP, donde se desempeña como vicepresidenta para las Américas. Ya ha realizado aportes de distintos sectores de la economía, ha trabajado en la Cámara de la Producción y del Comercio, en la Fundación Chile, en el Banco Mundial. Y conoce también el sector público desde adentro. Durante el gobierno, el presidente Patricio Elwin realizó asesoría en los ministerios de Secretaría General de la Presidencia y Hacienda. También se desempeñó como subsecretaria del Ministerio de Hacienda entre el 2006 y el 2010. Fue integrante de la Comisión Presidencial Pro Transparencia del año 2007 y la Comisión Presidencial de Ciencia del año 2014. Y este excelente panel requiere un excelente moderador, que va a ser Andrés Sález, profesor de la Casa del Instituto de Políticas Públicas, director de PLAIN, que es el Centro de Innovación de la Facultad de Economía y Empresa, que conoce el tema desde la perspectiva aplicada y también académica. Fue jefe de divisiones de innovación del Ministerio de Economía durante el 2014-2016, exdirector de Fundación Chile, miembro de la Comisión Ciencia para el Desarrollo, consultor del Banco Mundial y vida en temas de innovación, comercio internacional, ciencia y tecnología. Y obviamente también ha publicado en temas relacionados en revistas internacionales. Y él nos va a contar un poco las reglas del juego, cómo va a funcionar esta conversación. Y sin más, le doy el paso a Andrés. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Bueno, también agradezco y doy la bienvenida a todos ustedes. Yo quería nomás partir, previo a las reglas, un poco dar una introducción personal al tema. Y para mí lo interesante y a la vez inquietante que es discutir del tema de la robotización, el cambio tecnológico y cómo nos va a afectar a Chile. Uno puede, digamos, Chile, como muchos de ustedes saben, es un país que invierte poco en innovación, investigación y desarrollo, en crear tecnología. Tendemos a ser adaptadores o copiadores de tecnología. Y por lo tanto, la nueva, digamos, la revolución que está aquí, digamos, y nosotros la vemos un poquito en ciernes porque yo creo que aún vemos poco el tema de la robotización en Chile. Es un tema que, digamos, nos podemos beneficiar fuertemente desde el punto de vista público, privado, educacional. Pero también genera esta inquietud, que es lo que vemos también en Twitter, en páginas web del World Economic Forum y otros lados, respecto a qué impacto va a tener esto, especialmente en el mundo del trabajo. Cómo la automatización, la robotización nos va a pegar especialmente a las tareas rutinarias. Cómo nos podemos preparar como país para, digamos, para limitar los riesgos y aprovechar al máximo los beneficios. A modo de ejemplo, yo ayer estuve en una presentación de una plataforma de información de datos de Chile, que se llama Data Chile, que presentaba por un físico muy conocido de nuestro país, que se llama César Hidalgo, en el cual mostraba, digamos, como ejemplo de automatización de información, algunos ya camiones mineros gigantescos que ya ni siquiera tienen cabina. Y que, por lo tanto, son totalmente automatizados y que, por un lado, incrementan la productividad, hay menos riesgos para las personas, pero no está la persona manejando. O sea, se le quiere una persona que vea cómo utilizar ese camión por otro lado. Cómo nos afecta la macro, cómo nos afecta la micro. ¿Dónde están los riesgos y los potenciales beneficios? Es algo que creo que vale la pena discutir. Como les decía, Chile hoy día invierte, por ejemplo, 0,4% del PIB en investigación y desarrollo. Lo que, comparado con un 2,4% que invierte el promedio de la OCDE, o sea, un sexto, en crear nuevas tecnologías, en crear nuevas ideas. Entonces, ¿cómo nos aprovechamos y hacemos cargo? ¿Qué potencial tenemos para no solo copiar, sino para aprovechar y crear tecnología? Y subirnos a este carro de la automatización, creo que es un desafío que es la pena discutir. Y que es un desafío que, digamos, nos involucra, como digo, tanto a empresas, al sector público, desde el punto de vista de la coordinación, de la definición de reglas, de estándares, y al sector educacional también, muy fuertemente. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo? Creo que es una cosa que tenemos que empezar a conversar desde ya. Para eso, ya introdují a nuestros excelentes panelistas. Simplemente contarles un poco cómo vamos a organizar esto. Inicialmente, Becker Skidbeck va a presentar por media hora, una presentación. Posteriormente, Joseph Ramos hará una presentación de 15 minutos, y María Oliva Recart, otra, un comentario también de 15 minutos. Y vamos a dejar al final un espacio para preguntas, y preguntas inicialmente mías, por ser el dictador de este panel, y como para generar un poco de discusión, y después abrir preguntas al público, para tener una conversación con los panelistas. Así que, sin más, dejo con ustedes primero a Becker Skidbeck. Muchas gracias por venir y estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y muy amable por la invitación. Es un placer para mí estar aquí, y además debo decir que es la primera vez que estoy en Chile. Así que hoy hablaré mucho acerca del futuro del empleo o de la empleabilidad en la era de la robotización. Hay una motivación muy interesante para poder conversar este tema. Y sabemos que ha habido mucha investigación en los últimos años de cómo la robotización o la automatización en el mercado laboral ha tenido un impacto en el mercado laboral. Y también es muy interesante para mí ver cómo podemos visualizar los escenarios posibles a futuro que muy posiblemente sucederán en los años venideros. Y cuáles son las consecuencias entonces y cómo podemos prepararnos para ellas. Algunos de los escenarios en relación a la robotización predicen, por supuesto, una empleabilidad permanente, tal vez perdida, porque representa ciertamente un reemplazo, una sustitución, todos estos adelantos o cambios tecnológicos y todo lo que ello representa. Pero si la comparamos con algunas otras fluctuaciones en el pasado, me refiero a fluctuaciones tecnológicas, sabemos que estas también nos han llevado a cambios y fluctuaciones económicas. Entonces entendemos que van de la mano y aunque esto ha sucedido, luego la robotización, aunque llegue y sea muy difícil, ciertamente la curva luego, indefectiblemente, va hacia arriba. Y por tanto, también se puede esperar de que haya una creación de otros nuevos trabajos o una reaparición de otros, por otra parte. Y también sabemos, aunque no estamos muy seguros del tipo de destrezas que se requieren en algunas áreas, obviamente nunca va a llegar a ser sustituida completamente. Hay otro punto muy importante, porque esto puede ser obtener implicancias económicas, pero también sociales y de salud. Y esto ciertamente también son cosas que requieren de políticas públicas bastante claras. La robotización representa la forma en que podemos optimizar o utilizar en mejor medida las herramientas a nuestro alcance, reduciendo los costos, mejorando la calidad y la productividad. Y esto involucra, además, muchas otras cosas también como el criterio, un criterio mucho mayor. ¿Qué pasa con estos riesgos del desplazamiento, llamémosle así? Estos son los más altos para los empleos que consisten de tareas que claramente están bien definidas y además son repetitivas. Puede que requieran además destrezas manuales que sean muy bajas o muy básicas y en tipos de trabajos nuevos que se vayan generando donde hay destrezas muy altas, pero que también tengan ciertas otras áreas que tal vez por cambios demográficos y otros requieran cosas que son extras. Por ejemplo, la interacción personal o también otro tipo de tareas que tal vez sean tareas impredecibles. Es decir, que es difícil eso de reemplazar con robots. Hay algunas estimaciones que se han realizado de cuáles podrían ser las posibles pérdidas al futuro. Y es distinto para cada país. Podemos hablar de lo que ha sucedido hasta ahora en Estados Unidos o de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y de lo que se ha dicho hasta ahora es que el 47% de los trabajos en Estados Unidos están en riesgo de desaparecer según un estudio que realizó Frey Osborne en el año 2013. Y cuando hablamos acerca de la Unión Europea también hay algunos otros tipos de investigaciones que también nos llevan a las opiniones de expertos donde dice que en la Unión Europea más de la mitad de estos trabajos están en riesgo de desaparecer a manos de la automatización. Y hay otros estimativos también, otras estimaciones para las pérdidas a futuro que serían los sueldos más bajos, una infraestructura deficiente o una capacidad más baja para invertir en algunos países que probablemente puedan derivar de la robotización. También hay algunas industrias más específicas que están en riesgo. Como ustedes pueden ver, los cambios más grandes están en la producción y en la fabricación o manufactura. Es una proporción mucho más alta al menos en los cinco años. En el siguiente quinquenio se predice que va a ser mucho mayor que la adopción que se tiene en la actualidad. Y pueden ustedes leer cuáles son estas categorías en el eje horizontal según lo han dicho nuestros líderes de negocios. Pero no solamente en fabricación y producción, sino que también tiene investigación y desarrollo, tecnología de la información, servicio al cliente o ventas. De hecho, hay un crecimiento que podemos decir que ha sido bastante rápido a unos más que otros. Pero eventualmente de todos estos muestran una cierta tendencia. ¿Cuáles son los trabajos que tal vez pudieran desaparecer? Los empleos más bien. Bueno, ya hablamos acerca de estos empleos donde hay un nivel de destrezas o de habilidades requeridas que son más bajas. Allí también tenemos que en estas, donde hay un desplazamiento laboral mucho más alto. Y también lo que dice la Asociación Americana del Avance de la Ciencia, la AAS, nos dice, o nos dijo en el 2016, para ser más específico, porque cuando uno tiene muchos trabajos con altas destrezas que requieren demasiada inteligencia humana y muchos trabajos con bajas destrezas que son demasiado caros de automatizar, entonces esos son los primeros en que probablemente se tengan que reemplazar. Y esto es de acuerdo a los sueldos. Este otro gráfico nos ayudó mucho a ver qué es lo que va a desaparecer probablemente en los siguientes años. Esta primera columna, por ejemplo, muestra cuál es la probabilidad promedio de esta automatización en puntos porcentuales. Menos de 20 dólares, de 20 a 40 y más de 40 dólares. Este es el promedio por hora. Y este es otro estimativo, según el nivel educacional. Cuando vemos la primera columna, la probabilidad de 0 a 0,9 o 0 a 1 es más probable que sea cuando las personas tienen menos, un nivel educacional menor, mejor dicho, a la escuela secundaria. Y así vamos avanzando. La segunda columna y la tercera y la cuarta muestran que hay, obviamente, un descenso y es mucho menos probable cuando se está hablando acerca de personas que tienen algún tipo de título posgraduado. Fíjense que también aquí hay una diferencia en género. Los que están en gris, bastante claro, es más probable que desaparezcan que los de las mujeres. Y la razón que la probabilidad sea mayor es que aquellos que están trabajando en estas ocupaciones o en este tipo de empleos que son repetitivos y lo que ya hemos explicado, es mayor en el caso de hombres que de mujeres. Si vemos cuál es el gran temor de los trabajos con la automatización, vamos a ver que aproximadamente un 20% piensa que su propio trabajo va a desaparecer por la robotización y los jóvenes tienen mayor confianza, sin embargo, que van a tener su trabajo. Pero si es que vemos la gráfica sobre las estadísticas, tenemos resultados diferentes. Estos son los jóvenes de 18 a 29 años, son los que probablemente van a ser más reemplazados con la robotización. Luego, los trabajadores de edad media están con mayor seguridad, pero los de mayor edad son los que tienen mayor probabilidad de ser reemplazados por la robotización. También es importante tomar en cuenta la perspectiva demográfica en estos términos. Aquí tenemos algo en esa área. Si se pierde un trabajo, es importante señalar que hay efectos negativos en la salud en aquellos que están casados y tienen niños y que pueden afectar la salud al perder el trabajo. Las pérdidas de trabajo tienen efectos de salud negativos, donde hay efectos mayores entre los hombres, llevando a enfermedades cardiovasculares, uso de alcohol, suicidio, etc. Y la pérdida de trabajo puede aumentar el inicio del fumar y aumentar el peso corporal. También se aumenta la tasa de divorcio. Y, de hecho, cuando la esposa pierde el trabajo, se tiene una diferencia en términos de los efectos de la pérdida del trabajo y justamente los efectos son mayores para los hombres. O sea, hay un efecto de género ahí. Pero también pueden haber efectos importantes en la fertilidad de la siguiente generación. Podría reducirse la fertilidad al ver una pérdida de trabajo. La investigación sugiere... ¿Se escucha bien o no? Bueno, el desplazamiento tiene efectos en los ingresos. Se tiene la investigación que sugiere que el desplazamiento se asocia con un desempleo subsecuente. Los efectos de la pérdida del trabajo pueden ser transitorios y, por lo tanto, las medidas que se adopten no son en términos permanentes. Veamos el estado civil y la pérdida de trabajo. Aquí tenemos los que están casados o que cohabitan, que tienen menor probabilidad de perder sus trabajos comparados con los que se han divorciado o los que son solteros. También se ha llevado a cabo investigación sobre la educación y las características demográficas. Hemos visto los grupos, distintos grupos etarios, donde vemos que la cantidad de hijos también causa un efecto en términos de los efectos. Mientras más niños se tienen, más posibilidades se tienen de mantener su trabajo. Mientras menos niños, hay mayor posibilidad de perder el trabajo. Y también vimos la salud de los individuos, donde vemos que la salud mejor evaluada tiene menos posibilidades de perder su trabajo. Si es que tiene una enfermedad de más largo plazo, se tiene mayor probabilidad de pérdida de trabajo. Si tiene una discapacidad, sucede lo mismo. Y también si es que no se tiene, no tiene amigos, amigos cercanos, se tiene mayor probabilidad de pérdida de trabajo. Y aquellos que tienen menor probabilidad de tener costos inesperados, digamos, de 10.000 coronas noruegas, unos 1.000 dólares, tienen mayor probabilidad de perder su trabajo. Entonces, los que pueden manejar mejor la pérdida de trabajo pueden tener mayores beneficios. Así, debo resumir diciendo que, aunque este estudio es el primer estudio que evalúa sistemáticamente la relación entre las características socioeconómicas y el riesgo de la automatización, existen algunas limitaciones que se deben considerar. Se deben considerar en los cálculos. De hecho, Pricewater and Coopers confirma las predicciones de Fred y Osborne que mencionamos anteriormente. También encontramos que la automatización podría llevar a un aumento de la polarización entre aquellos que tienen una menor o una educación inicial versus una educación superior entre hombres y mujeres y entre los jóvenes y aquellos que tienen hijos o no. Y para enfrentar el tema, pienso que es importante identificar mejor si es que se puede hacer una recapacitación de aquellos que pierden el trabajo, encontrando nuevos roles e incluso nuevos propósitos en la vida de aquellos que pierden el trabajo. Podemos considerar que quizás más hombres vayan a sectores tradicionalmente femeninos, como por ejemplo, salud, cuidado de la salud, atención de salud básica. También el rol de las intervenciones públicas podría verse fortalecido a través de mejores ingresos, recapacitación, apoyo social, sistemas de seguro social, etc. Y este tipo de políticas podrían ser efectivas si es que se implementan tempranamente, ya que toman tiempo, como por ejemplo, la capacitación de la gente y más que nada el financiamiento de estos cambios. Por lo tanto, es importante tener una perspectiva más a largo plazo cuando enfrentamos estos temas y no esperar hasta que se tenga lugar la intervención per se. Y desde la perspectiva chilena, bueno, y aquí muestro algunas áreas donde podría dar algunas recomendaciones. Aquí vemos que los graduados en ciencias matemáticas y computación, ustedes tienen la mitad de lo que existe en la Unión Europea. Y esta es una área donde podrían comenzar a aumentar la competitividad de ese sector en particular. Aquí tenemos el gasto en la educación en Chile, que es bajo comparado con la Unión Europea. Chile es uno de los países más caros en términos de la educación universitaria. Por lo tanto, tendríamos que tener un mejor contexto en esta área a nivel universitario aquí en Chile. Y a fin de evitar la pérdida de productividad y tener un mayor crecimiento económico, se podría desafiar a prepararnos con el tiempo en una forma anticipada. Básicamente, esto podría llevar a estar mejor preparados para utilizar el tiempo libre en una forma planificada y conforme a las metas de vida de todo el personal. Bueno, no tengo más tiempo. Esa es la charla que quería presentarles. A ver, pero esperemos porque aquí tenemos, sí, me queda un poco de tiempo. Tenemos los datos de 1990 hasta el 2014, donde se puede ver la reducción de la fuerza laboral masculina en edad de trabajo, a la edad laboral. Aquí está Chile, fíjense, está en el medio. Yo creo que el desarrollo es mucho mayor en otros países. En Alemania se está teniendo un aumento de la participación de la fuerza laboral masculina. Entonces, es importante tratar de verificar cuáles son las tendencias a más largo plazo, lo que lleva a la reducción de la proporción de personas que pierden el trabajo debido a la robotización. Sí, bueno, aquí tenemos algunos subsectores que están más en riesgo. Aquí tenemos las profesiones que están bajo riesgo o aquellas que tienen mayor riesgo. Sí, esto es algo que me gustaría mencionar antes de terminar. Aquí tenemos datos con respecto a las habilidades de empleados. Tenemos los empleados del sector público en el Reino Unido. Tenemos la automatización del trabajo en términos de porcentaje que tienen un alto potencial de riesgo. El sector público, 22%. El sector privado, 34% de riesgo, principalmente en el área de manufactura. Ese es el subsector más importante en el sector privado donde se está llevando a la automatización. Y también las firmas más grandes del sector privado. Ahí sí, ahí me voy a detener. Muchas gracias por su atención. Gracias. Parece que Columbia no quería que me fuera hasta que aprendiera las cuatro operaciones. que estamos en una revolución industrial potente, amplia, veloz. Qué duda cabe. Vega ha hablado de ella ya suficiente. Yo quiero enfrentar dos cosas. Primero, una cosa que no dijo. Estoy seguro que esto va a mejorar la calidad de nuestra vida. Sin embargo, tiene efectivamente algunos riesgos. Y el empleo es uno de ellos y es lo que quiero examinar. Tengo dos tesis. La primera es que efectivamente va a haber un problema microeconómico importante. Donde es necesario traspasar gente de sectores, de un sector a otro, de una competencia a otra, de una ocupación a otra. Sin embargo, creo que no va a haber un problema macro. Quiero tranquilizarlo. ¿Qué quieren ir viendo por un problema macro? Destrucción neta de empleo. Quiero que se imaginen el titánico y se descubrieran que hay menos salvavidas que personas. Ese es un problema macro. El problema micro es cuando hay tantos salvavidas como personas, pero el tuyo está allá a 100 metros. Entonces, no quiero minimizar el tema, pero quiero desangustiar. Quiero mostrar, no solo afirmar, que no va a haber un problema macro. Pero déjenme empezar con lo micro. Y en primer lugar, contándole un poco un estudio que la Fundación Chile ha hecho ahí, está medio borroso, en que clasifica ocupaciones según el grado de rutinización que tienen. Y los sectores o las ocupaciones de mayor riesgo, que ellos estiman, están de riesgo medio y alto hasta dos tercios de las ocupaciones de Chile. Y de riesgo alto, 25%. Están en operarios, están en vendedores, están en administrativos y están en los pocos campesinos que quedan. Segundo lugar, un estudio que se ha hecho sobre competencias o capacidad de resolver problemas en ambientes tecnológicos. El 80% de los chilenos, más precisamente el 78%, están en el nivel 0 o 1. 1 quiere decir que saben mandar correos. O sea, yo estoy en el 1,1. O sea, eso hasta ahí llega. Entonces, un problema micro serio. El impacto macro. ¿Habrá destrucción neta de empleo? Como dice el análisis habitual. Y aquí voy a hacer una cosa latosa, pero quiero que me sigan porque es una demostración. Quiero que se imaginen el discurso típico. Hay una fábrica de zapatos. Adam Smith tenía pins, ¿no? Pero yo voy a hacer zapatos. 100 trabajadores producen 100 pares de zapatos por 100 dólares cada par. ¿Ok? Retengan el dato. Producen 10 mil dólares por 100 trabajadores. Es decir, 100 dólares de gasto producen un empleo. ¿Ok? Recuerden ese dato. El análisis típico dice, oye, se produce un cambio tecnológico y ahora la productividad 10 veces. Es decir, los 100 pares de zapatos pueden ser producidos no por 100 trabajadores, sino por 10 trabajadores. Por consiguiente, quedan 90 sesantes. Hay un problema macro caballo. Ese es el análisis habitual, pánico, 90 sesantes. Yo quiero hacer una corrección a esto. Y quiero empezar con el hecho que la productividad reduce los costos. Y hay dos escenarios. Si reduce los costos, un escenario es que se bajen los precios y tal vez eso induzca demanda y eventualmente empleo. El otro escenario es que estos son monopolistas, mantienen el precio y simplemente se quedan con margen y no hay nuevo empleo, no hay más zapatos vendidos, etc. ¿Ok? Esos son los dos escenarios. Vamos al primer escenario. El escenario de baja de precio. El tema de fondo, obviamente, es, todos entendemos, puede bajar el precio. De hecho, el costo cayó a la décima parte. Pero la pregunta es, ¿será suficiente el estímulo al empleo? Bueno, si Dios es grande y la elasticidad precio es uno, una caída de precio a la décima parte aumentará la demanda por 10. Habrán 10 veces más zapatos, la misma cantidad de trabajadores, nadie que se sante, todo el mundo feliz. Supongamos que el diablo metió la cola y la elasticidad, en cambio, es 0,5. Bueno, ahí tenemos un problema. Los precios caen a la décima parte, la demanda sube a 500 zapatos, se genera el empleo para 50, pero quedan 50 cesantes. ¿Ok? Hay un problema ahí. Entonces, el tema, y esto no sigue, se me congeló esta cuestión. A ver, hay alguien, ¿quién estaba manejando esto? Quiero, bueno, voy a explicar el segundo caso. ¿Ok? Esto es, hay un tema, la pregunta es si esto es pura suerte. Si la elasticidad es uno, estamos al otro lado, si la elasticidad es media, tenemos un problema. Y obviamente si es cero, mayor el problema. Quiero ir a una segunda dimensión. Ahí sí. ¿Cuál es la solución más general? Va a aumentar la demanda de otros bienes. Porque todo esto, la elasticidad, ¿cuánto aumenta la demanda por zapatos? Pero, ¿por qué va a aumentar la demanda por otros bienes? Bueno, si es que los consumidores están recibiendo el precio a la décima parte, y están comprando solo 50, 5 veces más zapatos, le queda montones de plata extra para gastar en otros bienes. Y, en el supuesto que cada peso generado, 100 dólares, generan un empleo en otros sectores, vamos a generar empleo en otros sectores. Quiero verificar esto con ustedes. Esa es la intuición. Quiero verificarlo tomando el caso más difícil. La elasticidad precio cero, precio cae la décima parte, no aumenta la demanda por zapatos, solo se necesita 10 trabajadores en zapatos. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, sucede que el gasto del consumidor en zapatos, donde antes era 10 mil dólares, ahora es mil dólares. Queda 9 mil en el bolsillo, lo gasta en otras cosas. Y recuerdan, cada 100 dólares genera un empleo, 9 mil genera 90. No hay un problema macro. Sí hay un problema micro. 90 personas que estaban en zapatos tienen que ir al otro sector. ¿Ok? El escenario 2. ¿Qué pasa si nos enfrentamos con un desgraciado que es monopolista y quiere quedarse con todo ese beneficio para sí? No suelta el precio ni un peso, por consiguiente, aunque bajó sus costos a la décima parte, no vende un zapato más. Bueno, obviamente su margen se incrementa a montones y echa 9 trabajadores, 90 trabajadores. Pero él se queda con 9 mil dólares extra para él gastar en artículos de lujo, serán tal vez maquinaria o lo que sea. De nuevo, esos 9 mil generarán los 90 empleos faltantes. No hay un problema micro, no hay un problema macro, sí hay un problema micro de traspasar gente del sector de tus zapatos a otro. Ahí termina la clase de economía. Entonces, esto es para tranquilizarlos. O sea, no hay, no estamos en el titánico donde faltan salvavidas. ¿Ok? Chaleco de salvavidas. Pero sí tenemos un problema micro serio. Pero antes de entrar al problema micro, profundizar un poquitín más, quiero decir que sí puede haber una reducción en empleo, en empleo horas. Es más, lo que esperaríamos. En la medida que el ingreso nacional suba debido a estas mayores productividades, es probable que la gente voluntariamente prefieran tomar más del beneficio en ocio y menos en ingreso y por consiguiente se reducirán las horas y el empleo, pero no por razones negativas. Implicancia política y con esto termino. Hay un problema micro de estas transiciones de un sector a otro, de una ocupación a otra, de la adquisición de nuevas competencias. Se necesitarán, entre otros, he puesto cinco o seis cosas, sólidas competencias básicas y transversales, más que específicas, sólidas básicas. Eso es la finalidad de nuestra educación académica. Alfabetización digital para todos, carrera que sea, eso va a ser un punto fuerte. Más que mucho contenido en nuestra educación, aprender a aprender. Esto implica una formación continua a la larga de la vida activa de la persona. Y en quinto lugar, flexi-seguridad para facilitar y ayudar en la transición. ¿Qué es esto? Buen sistema de seguro de cesantía, buen sistema de capacitación, buen sistema de intermediación. Por supuesto, ninguno de los nuestros son buenos en ese ámbito. Y en el sexto que no puse ahí, cómprense un robot y pasen a ser rentistas, que es el ideal capitalista que volvamos una sociedad de esclavos, que se llaman robots y todos gocemos de ello. El desafío es manejable, pero requiere acción proactiva. Así que manos a la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe, por la provocativa presentación. Dejo con usted ahora a María Olivia de Recarte. Buenas tardes. Yo voy a partir diciendo que mi sueño, y a la ovilla, y lo tengo identificado, es un robot que limpia los vidrios. Son chiquititos, son de este porte, y uno los pega en el vidrio y los maneja, los programas, y así, por dentro y por fuera, y no hay que correr ningún riesgo. Es una pega que se hace mientras tú no estás en la casa, hacen el aseo también, aspiran por mientras, hay unas aspiradoras, las venden en Ripley, las venden en almacenes París, no hay que hacerle publicidad a nadie, pero por ahí andan. Yo no traje una presentación, así que voy a hablar de aquí, ¿está bien o no? Está bien, ya, qué bueno. Bueno, me voy a poner los anteojos también. Quiero partir diciendo, y Joe lo dijo claramente, yo creo que hay pocas veces en la vida en la que uno puede ser parte de una revolución industrial tan grande como esta. Si pensamos en la historia reciente de la humanidad, y para empezar de a poco, pero el motor a vapor, la electricidad, y lo estoy poniendo así al azar nomás, y los computadores con internet. Y esas revoluciones en las que hemos vivido, las hemos visto, el computador con internet la hemos vivido, hoy día yo diría que se suma lo que llamamos automatización y robotización en términos muy genéricos, y que incluyen a un montón de tecnologías que están sumidas debajo de ellas. Entonces, la primera cosa es que quiero hablar de cuáles son las tecnologías que están debajo o que nos hacen, nos permiten hoy día fantasear con esta gente que nos limpia los vidrios, o como Joe dice, ser rentista y ser dueño de un robot de verdad, así como Arturito con bracitos y todo, así que llega, nos sirve el desayuno. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Entonces, en primero, hay todo lo que nosotros conocemos hoy día como inteligencia artificial y todo el aprendizaje de las máquinas, el machine learning. Y eso es un ámbito en sí mismo enorme donde hay una vasta investigación hoy día en el mundo. Yo sé que unos datos de Internet, que eran humorísticos, pero así como para ponerle a la inteligencia artificial, pero dice, este año, o el 2016, la inteligencia artificial permite que un robot le gane a un humano en los Angry Birds, esos pajaritos que se matan. O el 2020, ahí a la vuelta de la esquina, van a ver robots que doblan ropa. O sea, decir, uno puede lavar en la lavadora, salen y alguien va a doblar y planchar. Alguien, bueno, alguien. El 2026, un robot va a ser capaz de armar un Lego complejo sin saber de qué figura se trata y probablemente va a ser antes del 2026. Y estos son datos estadísticos de un grupo de gente que se dedica a la inteligencia artificial de Yale y Oxford, que acaban de publicar un paper y que tú vas mirando y en el fondo dicen, esto está, quizás en 10 años más, así conservadoramente. Probablemente hoy día hay estas cosas dando vueltas en estado pionero. La primera es inteligencia artificial y todo lo que se llama el aprendizaje de las máquinas. La segunda cosa importante es internet de las cosas. Y por internet de las cosas, que es difícil entender, pero se trata básicamente de cómo la internet es capaz de tomar datos fácilmente de todos los lugares donde uno está. Google, por ejemplo, Google Maps, es una forma de internet de las cosas. Porque al final de cuentas, con sensores y con distintos tipos de captura de información, lo que hacen es que nos permiten a nosotros, a través de internet, identificar mundos y tener cosas al alcance nuestro. La tercera cosa, que es importante, es el aumento del poder de los computadores. Y eso ha aumentado exponencialmente. Y la cuarta, que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con todo lo anterior, es la automatización, que son cosas distintas. Y básicamente, para poner un poco en contexto esto, la ley de Moore, que dice que cada cierto tiempo los computadores mejoran y procesan, se ha cumplido indefectiblemente. Cada 18 meses el poder de los computadores se duplica. Y cada 18 meses se duplica y se duplica. Eso quiere decir que nosotros hoy día tenemos un computador y en 18 meses más ya está obsoleto porque se pone esa misma plata, uno podría comprarse el doble de la capacidad de almacenamiento en un computador, vagamente, es como un concepto. El volumen de datos que estamos manejando por sensores, por conectividad, ha aumentado considerablemente. Yo trabajo en BHP, somos operadores de minera escondida, y la cantidad de sensores que hoy día podemos tener en la faena con respecto en un camión minero, camión minero además es un equipo que vale aproximadamente 6 millones de dólares. Yo siempre digo, la persona que maneja un camión es un operario que maneja un escáner de alta resolución en un hospital, comparable al valor del equipo. El equipo es un equipo caro. Y cuando tú le instalas sensores a los camiones, en las ruedas, en los frenos, en el casco afuera, tú puedes triangular a qué distancia va de otros camiones, cuánto le duran los frenos, cómo maneja el chofer, qué es lo que tiene que usar más o menos, y usando ese tipo de sensores para datos a gran escala, lo que tú tienes es la manera en que tú puedes procesar mejor, usar mejor tu equipo. Y esto es como los aviones, mientras más usas tu equipo y mejor, más rendimiento le sacas al capital que tú tienes instalado. Por lo tanto, es una manera de mejorar la productividad. Y la última cosa de mencionar es la ingeniería, y por ingeniería yo digo, el mejoramiento de la ingeniería es astronómico también, en todas sus formas. Hoy día la impresión 3D, yo no tengo una impresora 3D, pero si quisiera podría tener, no sabría cómo manejarla, tendría que operarla a mi hija. Pero tener impresoras 3D hoy día está al alcance de la mano, uno podría comprárselas, las puede hacer y puede reemplazar una pieza de algo, fácilmente hace o le construye uno juguete a tu nieto, de manera trivial. Y puedes programar a través de internet y te compras molde a través de internet y lo hace. La realidad aumentada. Los robots, para poder funcionar, estos brazos que uno ve de robots necesitan inteligencia, necesitan tener algoritmos e inteligencia, necesitan tener la maquinaria física, o sea, la mecánica, pero también necesitan ver. Y esa es la realidad aumentada, para poder ver dónde están. O sea, no es solo que el robot se instala y se pone ahí y hace este trabajo todas las veces, porque si en la pieza se corre un poquitito, el robot no es capaz de hacerlo, tiene que saber encontrar dónde está la pieza que va a poner, por ejemplo, en una línea de piezas de auto, piezas y partes. Ese escenario me lleva a mí, y esto es una visión de lectura y de ver hoy día la robótica, a pensar que todas las compañías son empresas de tecnología. Da lo mismo lo que tú hagas. Uno no puede estar ajeno a esta revolución. Es como haber estado ajeno al motor a vapor o haber estado ajeno a la electricidad. Ahora, esto viene, se va a instalar, se va a quedar y nos va a cambiar la vida. Y espero que sea como Joe dice, que nos va a cambiar la vida para mejor. Yo soy optimista también, creo que nos va a cambiar la calidad de vida para mejor. Me tocó ir hace poco, y lo voy a comentar porque creo que ahí además hay parte de lo que dice Joe, me tocó ir hace poco a Shanghái y tuve la oportunidad de estar en la General Motors. General Motors tiene dos centros operativos, dos centros grandes de investigación y desarrollo y de armado de autos en el mundo grandes. Uno en Detroit, que es su casa matriz, Estados Unidos, y el segundo en Shanghái. Y en Shanghái, ellos llegaron a China hace 20 años, la General Motors. Y hace 20 años eran fabricantes de autos para China, no en gran escala, China no tenía poder adquisitivo, fabricaban autos para funcionarios del gobierno chino y ganaban licitaciones. Hace 15 años atrás empezaron a producir autos para gente rica y competían con dos empresas chinas. Hoy día General Motors fabrica autos para todo el mundo desde China, los exporta desde China. En China compite con 250 empresas chinas que fabrican autos, 250, y hace 20 años no había ninguna. Y General Motors tiene hoy día, en este espacio que me tocó visitar, increíble, en un tour de un día, tiene robotizado, automatizado, robotizado, pero los robots no están solos. Los robots trabajan al lado de hombres y mujeres que están en la línea que arma los autos. Y el robot lo que hace son las tareas más peligrosas, son las tareas que requieren más fuerza, por lo tanto les ha permitido introducir mujeres a la faena, porque antes las tareas eran de fuerza, eran dos, tres hombres grandes y gordos. Hoy día es un robot. Y las tareas más de precisión, más chicas, las inspecciones finales, las hace un robot con una persona. Y los robots, hay robots que son así como chiqui, 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 caminan, y hay robots como estos brazos que arman. Y eso está hoy día, imagínense lo que nos muestran. Y yo no vengo de la industria de auto, así que probablemente esta es un tour así como para los que llegan a China. No había nada de propiedad intelectual, probablemente lo que vimos. Esa es una cosa. La segunda cosa, General Motors hoy día tiene, creo que nos dijeron, mil, mil quinientos autos sin conductor que están en las calles hoy día, o dos mil autos que están en las calles hoy día funcionando. Y los tienen funcionando con gente a la que le pagan para que se siente detrás del manubrio y maneje todo el día en San Francisco, en Berlín, en Nueva York y en Londres. Y esos autos están hoy día en la calle y lo que están haciendo es capturando datos para mejorar su performance. Y manejan por seis, ocho horas. Eso nos va a cambiar la vida de todas maneras. Y la tercera cosa en la que están invirtiendo mucho los General Motors son en autos eléctricos. Y con la esperanza de que el auto automatizado solo, que se maneja solo, eléctrico, va a permitir que alguien, nadie, el auto te lleva a la oficina y el auto solo se va después a Quilicura o a, qué sé yo, a Rancagua, a alguna parte grande donde hay cargadores de electricidad, se carga y te pasa a buscar la tarde y lo hace entero solo. Y eso hoy día, ellos están probando esa tecnología en distintas partes del mundo también. Entonces cuando yo digo, esto viene, es porque ya está. Y lo que les faltan son permisos y llegar a costos para que sea accesible a la población. ¿Qué hacer en este escenario? Entonces, en este escenario, y Joe lo dijo claramente, invertir, hay como dos, tres grandes cosas que son como las lecciones así simples que yo saco. La primera es, preparémonos para el futuro. Invertamos en educación. Y cuando yo iba a hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes aquí hoy día sabe programar en Python o sabe programar en R? ¿Cuántos? Levanten la mano. Pocos. Yo encuentro que pocos. Pocos, muy pocos. Porque ese es un lenguaje hoy día, gratis, que está disponible, que te permite a ti, ¿no es cierto?, hacer programaciones básicas mínimas y que te acerca al lenguaje de la programación que va a ser necesaria para el futuro. Todos los alumnos de la UDP, por lo menos aquí presentes, deberían haber levantado la mano o con Python o con R. Que no es, ¿no es cierto?, el lenguaje de programación más técnico que ya sé y todo el resto. Pero estos lenguajes que son los amigables, debiéramos saber. Yo no sé. Y cuando hice el test, así como dije, chuta, ya, voy a tener que aprender, y voy a tener que aprender, y voy a aprender. Tenemos que además preocuparnos porque las estadísticas, y aquí voy a hacer uso de estadísticas que me pasó la Ana María Ratt de la Fundación Chile, uno de cada 100 alumnos, uno de cada 100 alumnos, aprendió más de lo que se espera para su edad. Uno de cada 100 en Chile. 51 alumnos de estos 100 no llegaron ni siquiera al mínimo de aprendizaje, en cualquier nivel. Y 21 aprendieron lo que se espera que aprendan. Ese es un tremendo problema. Porque deberíamos estar con las cifras para el otro lado, para poder estar a la altura de los desafíos que vienen, especialmente cuando los desafíos son desconocidos. La segunda estadística que quiero mostrar acá es que en los liceos técnicos profesionales, 40% de los egresados de este tipo de establecimientos nunca se titula, 40%, nunca se titula, nunca termina. 40% además de los que se titulan no logran desempeñarse en lo que estudiaron. Es decir, una falta de pertinencia, una brecha entre lo que estudian y lo que el mundo laboral demanda. Y un 20% logra encontrar empleo en el área que se formó. Y la última cosa es que de las habilidades requeridas para desarrollarse laboralmente, 35% son de tipo cognitiva rutinaria, y 65% son de tipo no rutinaria interpersonale. Y en Chile aprendemos al revés. Por lo tanto, estamos con una educación desfasada en un tremendo desafío, no es solo la calidad, que es importante, pero además de la calidad, es la pertinencia. ¿Qué están estudiando los alumnos para el futuro? La segunda cosa es preocuparnos de la transición. Si esto viene, si esto está, si esto llegó para quedarse, si ya lo sabemos, ¿qué estamos haciendo como país? ¿Qué plan tenemos como país para la transición? ¿Qué vamos a hacer con la gente que está en empleo? Y que, como dice Joe, está bien, la economía, el ejemplo de la elasticidad, y con cero elasticidad, pero en la microeconomía de la vida real, ¿qué hacemos con la gente en la vida real? Que tiene que reentrenarse. Y va a tener que, esta gente, para encontrar sus flotadores de salvavidas en el Titanic, le van a tener que mostrar los caminitos y van a tener que saber llegar, porque no los va a ver fácilmente. A pesar de que estén ahí, no los ve. Creo que eso es una, y ese plan de qué vamos a hacer, es una alianza que puede ser público-privada fácilmente para alcanzarlo. Y el tercero, hay una tremenda oportunidad. Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial. Producimos el 33% de cobre del mundo. El cobre es, primero, un elemento que se usa masivamente en este tipo de desarrollo, porque es semiconductor, por chips, por un montón de razones. Pero además, al ser una industria tan grande, es una plataforma que podemos ocupar para que a partir de la relación entre una gran minera, como Escondida, y sus proveedores, nazcan innovaciones que puedan ser no solo para la minería, sino que replicables para el resto de la industria y para el resto de la economía. Entonces, en Escondida y en BHP tenemos un programa desde hace 10 años que se llama Desarrollo Proveedores, y hemos partido con esta iniciativa de preguntarnos, bueno, si hay alguien que le resuelve un problema a Escondida. Los problemas de Escondida son de clase mundial. Escondida tiene un problema y todas las minas en el mundo van a tener el mismo problema, o lo han tenido o lo van a tener. Si alguien le resuelve un problema a Escondida, ese alguien puede ser un exportador de esa solución, primera cosa. Segunda cosa, si va a exportar esa solución para que sea replicable y sea un negocio y pueda crecer, necesita tecnología, necesita incorporarle tecnología a esa solución. Y en tercer lugar, probablemente, si la persona es muy visionaria y le mete harto cacumen, esa tecnología que ha desarrollado puede ser que sea replicable para sectores que no son la minería y puede llegar a soluciones que son innovaciones de clase mundial y breakthrough en tecnología. En estos 10 años hemos trabajado con aproximadamente 70, 80 proveedores, de los cuales hay, no hay mucho, pero hay ejemplos, hay 10 ejemplos de proveedores con innovaciones importantes, algunas de ellas en las áreas de robótica. Este programa empezó en BHP hace 10 años, CODELCO se sumó hace 6 años y hoy día hasta Antofagasta Minerals y algunas otras empresas también trabajando con la idea de que podamos exportar tecnología y esa tecnología, cuando tú te dedicas a, y el ejemplo viene de Finlandia, cuando tú te dedicas a resolver un problema, y voy a poner el ejemplo de Finlandia porque con esto termino, Finlandia era un país forestal y en hace 30, 40 años, 30 años, y la empresa que usaba, que explotaba los bosques, que tenía la concesión, lo que hacía era, resolvía problemas de logística, dónde están los camiones, cómo los traigo, dónde los llevo, y hace 30, 40 años diseñó un sistema de radiofrecuencia, voy a ponerlo bien en simple el ejemplo, un sistema de radiofrecuencia para conectar los camiones y tener un sistema logístico que fuera muy productivo. A partir de ese diseño, esta empresa forestal llegó a descubrir que podían conectarse teléfonos y diseñó, junto con proveedores, lo que nosotros conocimos como el teléfono Nokia, ese que se abría y se cerraba, el azulito con la antena, y que creó la empresa Nokia. Chile tiene que aspirar a hacer lo mismo, Chile tiene que partir de una industria donde tiene todas las ventajas, porque somos de clase mundial, es una oportunidad única para desarrollar tecnología de clase mundial que vaya aparejada con la minería. Y con eso, termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. yo quería hacer un breve, muy breve resumen personal de lo que escuché como para abrir un poco la discusión. En primer lugar, Vega nos habló muy claramente del impacto que tiene la automatización y la robotización en el empleo, y centrándose en los efectos desiguales que tendría en la población, y los efectos que uno muchas veces no piensa que tiene que ver, por ejemplo, el efecto de la salud de las personas, del desplazamiento. Y en términos del rol de política pública, una cosa que me parece destacable es cómo hay que empezar a pensar el rol de los sistemas de seguridad social, para no solo pensar en el tema del empleo mismo, sino las consecuencias de no tenerlo, o el desplazamiento del empleo, para planificar adelante en términos de política pública. Joe Ramos nos planteó esta idea de que en el fondo no hay un problema macro acá que vamos a tener desempleo permanente, sino que tenemos un problema micro. Y la madre del cordero estaría en cómo empujamos, mejoramos educación en distintos niveles, de forma tal de que podamos un poco atacar y solucionar este problema de forma más fácil y efectiva para adelante. y finalmente María Olivia nos habló un poco de las características que ella ve respecto a esta revolución de la idea de machine learning, internet de las cosas, automatización. A mí me gustó mucho esta idea de las compañías como empresas de tecnología. Muchas que uno no las piensa así, que son empresas de tecnología. Y también tocando al tema educacional, que yo creo que es un tema bastante, digamos, transversalmente importante, la idea de un plan. Yo creo que me gustaría tocarlo a mí también en el espacio de las preguntas y el ejemplo de desarrollo proveedor es como una posible forma de atacar el tema. Yo quería partir con un par de preguntas semi dirigidas y después abrir la sala para preguntas del público. La primera es un poco tocando la presentación de Vegard y es nosotros pensando en la historia para atrás y el ejemplo que me daba también María Olivia de distintas revoluciones tecnológicas desde algunas que digamos mucho antes que uno naciera pero pasando por el tema de masificación de la producción la masificación de las tecnologías de información e internet ¿por qué esta vez sería diferente? O sea, ¿qué hay de distinto en esta revolución respecto a otras de que aquí hay un tema mayor o distinto respecto a otras cambios tecnológicos que siempre hemos tenido el temor de que generen desplazamiento de empleo y genera esta inquietud importante? ¿Qué sería distinto en esta vuelta? Y una pregunta asociada también para informarnos es ¿qué están haciendo los países que tú conoces un poco desde el lado de políticas públicas para empezar a enfrentar prepararse en alguna temática hoy? O sea, no solamente la parte de análisis sino que ¿qué están haciendo algunos países para esto? Y una última pregunta y después abro al público para que lo comentemos también con los otros dos panelistas que también me gustaría que si quieren comentar esto lo hagan. Este día del ajuste micro que la inquietud que a mí me genera es que ¿cuánto tiempo y a qué costo nos va a demorar que la persona encuentre salvavidas? Asumiendo que el problema macro yo también concuerdo que en la práctica las economías se ajustan no hay ninguna tecnología que ha generado desempleo masivo por mucho tiempo hay sectores que se ajustan más rápido sectores que se ajustan más lento y sectores que pueden pasar 30 años sin ajustarse hay un ejemplo que se me viene a la cabeza a mí que es la minería al carbón que hubo un plan de reconversión que se gastó muchísima plata del Estado y sigue siendo la zona del carbón la zona de más alto desempleo de Chile y hay otras áreas que sí ha habido un ajuste mucho más rápido cómo esta reasignación entre sectores cómo la facilitamos y cuál es el rol de política pública que se podría pensar para adelante de forma tal de por un lado facilitar esta reasignación y por otro tratar de asegurarse de que esta reasignación sea de sectores más productivos y no menos productivos que también es un riesgo que podemos tener no sé si alguno quiere comentar si muchas gracias por esos comentarios yo creo que esta es una crítica muy común en todo el argumento de la robotización es que han habido cambios tecnológicos por siglos y que hay de diferente en esta ocasión esencialmente pienso que es diferente por muchas razones principalmente porque el contexto es diferente estamos en una situación donde tenemos 1.600 millones a más de 11.000 millones de habitantes en el mundo de un siglo a otro y no hemos tenido un contexto similar con respecto a la cantidad de trabajadores que van a verse involucrados en el sector de empleabilidad entonces nunca han habido este tipo de cambios con una población tan inmensa y también la interacción máquina o manos ha sido más común durante los últimos años pero antiguamente no habíamos visto un reemplazo de los humanos por la tecnología tan como lo estamos viendo ahora por lo menos a la escala que tenemos hoy en términos de las políticas en los países los países que enfrentan mejor esta situación bueno es difícil saberlo tan tempranamente pero aquellos países que tienen no tan solo más inversión en educación y mantención de las habilidades a través del tiempo y también que han cubierto bien el tema del envejecimiento y también aquellos países que tienen grandes poblaciones y tienen bajas habilidades y aquellos son países que probablemente van a enfrentar mayores desafíos que otros países yo creo que esto está dentro del tema de las políticas públicas que se han de utilizar yo Marala no tengo mucho más que agregar a lo que dije antes tal vez solo ejemplificarlo de esta manera yo creo que cada uno de nosotros estaba pensando esta mañana yo he tenido cinco trabajos en mi vida he trabajado casi 50 años en promedio 10 años y han sido en la misma ocupación yo pienso no lo pienso yo sino creo que esto es lo que se está diciendo es que se avecina que tal vez uno tenga no sé cuántos trabajos pero dos pero dos o tres carreras diferentes oficios o profesiones diferentes quiere decir que cuando nos graduemos cuando sea los 21 24 18 años tenemos que estar preparados para cambiar dos o tres veces ¿qué quiere decir eso? mínimamente un cambio de ocupación y no voy a hablar de un ingeniero a ser sociólogo o viceversa alguien en el sector productivo yo diría es difícil que la formación sea menos de seis meses por si acaso no lo saben el promedio de los cursos de la franquicia tributaria es 21 horas entonces tenemos que pensar en formación casi como volver a la escuela seis meses ¿cómo se financia eso? bueno evidentemente bueno hay el aspecto público respecto a la formación y hay la mantención para el trabajador que está en esa situación si tuviéramos un seguro de cesantía bueno el nuestro es incipiente tan pañales ese trabajador podría abordar esos seis meses con el seguro de cesantía entonces eso se tiene que fortalecer entonces son las dos dimensiones y a más largo plazo por supuesto tenemos que darle la preparación a la gente creo que Malala decía que no sé qué porcentaje de los que se gradúen de la enseñanza técnica profesional no ejercen en su oficio bueno tal vez no deberíamos estar preparando tanto en oficios tan específicos y deberíamos estar preparando en habilidades más transversales voy a solo agregar en la metáfora del Titanic que a mí me gustó mucho pero hay una una historia que dice que el Titanic cuando se diseñó fue el barco más grande del momento y por lo tanto todas las reglas que habían le quedaban chicas en esas reglas que habían además este es un estudio que se hizo exposto al Titanic y no sé si será cierto porque ahora como todo es mentira falsa yo lo leí en internet así que puede ser todo mentira entonces le puedo estar contando una mentira y ustedes van a repetir y así se genera la noticia falsa entonces lo que decían era que como el barco era enorme y el reglamento decía los barcos grandes que eran más chicos que el Titanic en esa época tienen que tener y les pongo un número mil salvavidas entonces el Titanic que tenía más gente y todo le puso mil y mil y los botes iguales entonces al final cuando se hundió lo que pasó no es que la gente no llegara llegó y no habían suficientes salvavidas ni habían suficientes botes porque estaban hechos para otra medida mi metáfora de esto es que nosotros hoy día tenemos que estar preparados para otra medida no existe hoy día la reflexión sobre de qué estamos hablando no existe y estamos preparados con reglamentos y con educación y con el mercado laboral para ayer y esta cuestión tiene que ser para mañana y no estamos preparados para mañana lo que es la primera metáfora la segunda del Titanic es importante también una vez que uno decide ok este va a ser el barco aquí están los salvavidas y vamos a ponerle los 5 mil que necesitan a pesar de que el reglamento dice mil bueno ¿dónde los vamos a poner? para que la gente los encuentre porque no es trivial ayudar a la gente a hacer la transición y tener un plan para hacer la transición en la época que viene la diferencia además yo creo es que en las épocas pasadas a pesar de que no es tan cierto tampoco las tecnologías eran más puras el motor a vapor la electricidad hoy día son 4 o 5 que se juntan cada una en sí misma es poderosa pero combinadas entre ellas son súper poderosas y por lo tanto es inevitable que ese poder nosotros no lo estemos viendo porque es más grande que lo que nosotros pensamos y la última metáfora que yo creo que es como una morada las mujeres van a poder salir al mercado laboral porque son mucho más reentrenables mucho más fácil que emprendan computación sufren menos de acuerdo a la salud mental de aquí lo que nos ha dicho y los hombres se pueden quedar cuidando a las guaguas muchas gracias María Olivia bueno abrimos el espacio para preguntas antes de mandarla digamos de abrirlo una pequeña regla ¿cómo queremos definir una pregunta? una pregunta es un espacio para preguntar de 20 segundos que termina con un serio de interrogación ok esa es la petición para las preguntas de hoy entonces ahora el espacio para preguntas aquí había una pregunta acá y una pregunta por acá también que allá y más atrás otras más vamos a irnos allá hola ah perdón y si puedes decir nombre y de dónde vienes gracias no Jacobo soy comerciante independiente a ver lo primero como para salir de la duda ya si me puedes deletrear los lenguajes del de R R no sé si me lo puedes deletrear para notarlo novedad Python ¿cuánto? P-Y-T-H-O-N Python P-Y-T-H-O-N Python 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 y lo que tiene es que es un sistema de lenguaje abierto que sirva para programar en cualquier cosa y es gratis y el otro es R R así de R R entonces P-Y-C-H-T T-A-T Python 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 ¿esa es la pregunta o tiene una pregunta adicional? en español ya listo no esa es una después largar una idea como para solucionar el tema digamos no se está cada niño de preferencia digamos pero así como el grueso de la gente que está metido en la tecnología se está perdiendo un tiempo precioso en las pantallas de los celulares ¿no? entonces inventar algún incentivo para que ese tiempo se traduzca digamos en la solución de los grandes problemas una después ¿la pregunta perdona? sí, no ¿qué piensas? para que alcancemos la pregunta sería opiniones de la España tenemos muchas preguntas por allá disculpa lo decisivo países líderes en cuanto a tecnología como Israel Estados Unidos en fin usarlos como referencia y que vengan incluso ahora hay problemas hay por ejemplo el caso de Israel que no lo quiere nadie pero pero son países líderes como para defenderse de sus problemas nacionales esa es la otra disculpa que de verdad si no vamos a tener opiniones la pregunta es yo planteé una regla y ya no me están respetando pido por favor una pregunta si no pasamos a la siguiente porque ahora hay gente preguntando gracias ¿dejamos ahí? no, no, no ahí podría haber una pregunta hace seis meses un año recibí en la radio digamos una una noticia en la cual hablaba de un pueblo de Italia que se había especializado en recibir ancianos y resulta que este pueblo se había llenado de robots robots para todo para hacer subir una escalera para el supermercado para el transporte estaba lleno de robots y la gente del pueblo había quedado cesante en cientos de áreas que ellos hacían entonces llegó un momento en que esos cesantes empezaron a romper los robots estaban destrozos por todos lados al punto de que llegó pero disculpa todavía no escucho tu pregunta está bien por eso ahora viene la pregunta al punto de que como soluciona eso el consejo municipal decidió destinar plata a todos estos cesantes porque los seguros de cesantía no servían y mantenerlo indefinidamente mantenerlo para solucionar el problema de las roturas ese mi pregunta es no sería interesante digamos empezar a preocuparnos con esas platas sacar excedentes de los presupuestos nacionales para empezar a solucionar problemas semejantes gracias agarremos unas preguntas más por acá acá hay una y atrás hay otra y allá me han pedido la mano por allá aló si por acá para los tres allá uno ustedes creen que los computadores son la evolución de los humanos dos que dice el programa de Piñera respecto a la cuarta revolución industrial y en tres un comentario para Joe si hablas del futuro por favor pon un power más bonito y después si también podría usted por favor repetir lo que dice de el nivel básico de la gente en la tecnología como el 78% si podría repetir eso por favor ok por acá hay otra pregunta cortísimo yo voy a hacer una pregunta cortísima 10 segundos Vegard habló de los problemas de desigualdad que iba a generar esto no solamente en edades en género etcétera pero claramente estas desigualdades van a tener un efecto político o sea va a haber resistencia por parte de sindicatos en empresas en la aplicación de estas nuevas tecnologías de automatización a las que Malala se ha referido como el caso de General Motors cortísimo esa pregunta sobre todo el impacto político asociado a esta desigualdad y la otra ¿qué pueden hacer las empresas? se ha hablado de la política pública de lo que hacen los gobiernos ¿qué pueden hacer las empresas para enfrentar estos cambios demográficos y técnicos en su fuerza laboral? Esperemos un segundo ahí respondemos a estas preguntas y volvemos a más del público tal vez sonó como yo estaba minimizando cuando hablaba que es un problema micro micro no quiere decir chiquitito lo que quería decir micro es que no es que si habían suficientes salvavidas lo que cosa el problema micro es que mi salvavidas está a 100 metros o tal vez a 200 metros entonces estas transiciones efectivamente van a tomar una velocidad mucho mayor a lo que estábamos acostumbrados yo dije tal vez dos carreras tal vez tres carreras no mencioné que en esos años he ido cinco veces en sabáticos de cuatro meses cada uno o sea que incluso hubo una suerte de reconversión yo creo que tenemos que estar preparados para que todo el mundo no solo los profesores tengan como parte de su vida profesional tengan que sufrir o vivir estas reconversaciones porque vienen y la sociedad tiene que prepararse para financiarlo y facilitarlo creo que es básico prepararse para el potencial de estas faltas de equidad y si es que uno no lo hiciera bueno obviamente va a tener consecuencias sociales nefastas inevitablemente y ver los efectos negativos de esto puede incluso no ser conmensurable por eso es que lo mejor es estar preparado de la mejor forma posible para la robotización que como se ha dicho ya está aquí para quedarse y más bien hablar de un mercado global es lo mejor porque podemos así sacar la mejor ventaja o la mayor ventaja posible de lo que se ha vivido ya en otros en otros escenarios por eso es una ventaja por ejemplo estar aquí en Chile porque se pueden ver otro tipo de servicios y como las personas pueden transmitirse inmediatamente en todo el globo así que bueno hay muchas oportunidades pero también muchos desafíos es así como funciona el mundo de la robotización creo que las empresas pueden hacer dos o tres cosas la primera entrenar a su gente mientras está trabajando con ellos nosotros en nuestros programas de capacitación hoy día y no los entrenamos en lenguaje C o R o Python pero sí el entrenamiento tiene realidad aumentada y por lo tanto el contacto de un operario simple cuando se entrena pasa por el uso de realidad aumentada y por lo tanto es como un juego video empiezan a familiarizarse con estas herramientas en su vida cotidiana los camiones hoy día tienen pantalla son como o sea los autos son nada al lado de cómo funciona la tecnología la segunda cosa es que yo creo que además hay que pensar la transición y la automatización y la robótica viene y se va a quedar y por lo tanto tenemos que pensar porque en el neto de nuevo los trabajos van a cambiar van a ser distintos y la cifra que yo daba al joven de allá atrás probablemente era que un 35% hoy día en Estados Unidos las habilidades requeridas para desarrollarse laboralmente están definidas de que un 35% son de tipo cognitiva rutinarias y un 65% son de tipo no rutinaria interpersonales y nosotros tenemos al revés en Chile y por lo tanto la habilidad de un trabajador promedio en cualquier rango de tener estas habilidades cognitivas interpersonales más desarrolladas es más baja porque están preparados o estamos preparados para habilidades más rutinarias que es lo que no se necesita en el futuro entonces hay que entrenarlos también en este gap para que puedan reconvertirse y la tercera cosa es que yo creo que van a cambiar un poco los roles y cuando yo lo dije humorísticamente van a cambiar los roles van a cambiar los roles porque los trabajos como dice Vega los trabajos hoy día por ejemplo en el área de salud y la enfermería que son roles donde tradicionalmente hay un porcentaje mucho más alto de mujeres implica que la reconversión más natural es que va a ser más fácil entrenar a mujeres para que entren al mercado laboral a cumplir este tipo de tareas porque tenemos un montón de ventajas para hacerla además no quiere decir que los hombres no vayan a estar pero los grandes números acompañan a que en el género y probablemente los hombres van a quedarse en la casa cuidando a los niños no lo digo en serio en BHP de nuevo y esta es una experiencia que siempre me ha impactado mucho nos traemos mujeres trabajadoras de Australia ejecutivas y que vienen con su marido y yo a la primera vez le pregunté oye y tu marido a qué se viene entonces me dice no, sí es que él es un papá que se queda en la casa ah ya igual y qué hace y ella me mira así se le desolvidan los ojos y me dice como que qué hace cocina cambia pañales hace el aseo ah le digo yo y bueno y qué dice venirse a Chile no, está feliz porque va a tener nana que el mundo inverso el mundo inverso y uno no lo tiene identificado porque tenemos estos sesgos sobre cómo funciona el mundo entonces yo creo que aquí hay una oportunidad grande además para entrenar un montón de gente que está fuera del mercado laboral antes de pasar a la siguiente pregunta simplemente conectar una cosita al sector privado tú mencionaste esta idea del programa de proveedores de la minería estoy pensando esta idea de cómo desde el lado punto de vista de los beneficios las empresas más allá de comprarse robots y bajar costos podrían hacerse parte de la cadena de valor de esto y ganar y que el país gane por el lado de la creación de tecnología o por la adopción de tecnología y entrar en esa cadena de valor tú ves que esta idea que ha trabajado BHP es expandible a otros sectores es un modelo a seguir ¿cómo lo ves tú desde la experiencia que tienes en ese tema? Sí, no es solo expandible sino que además irreplicable sino que además hay varias de las tecnologías que han llegado a la minería y que vienen de otros sectores de la economía vienen de la agroindustria las pilas de la exhibición que son gigantes y que son pedazos donde está el mineral y hay que regarlo para un proceso en que se produce cobre como se produce en la naturaleza y se riegan hace 5 años atrás esto eran iba gente que ponía la manguera y tiene un riesgo de seguridad enorme porque son pilas inestables y se producían accidentes mirando cómo riega la agricultura la tecnología del riego automático y de grandes superficies esa tecnología se adaptó y una empresa local chilena adaptó esa tecnología y hoy día la está implementando en la minería y funciona para todos lados funciona para todos lados hay un paper súper interesante de Haussmann con Roderick que lo que hacen y estudian cómo los sectores de la economía se conectan entre sí mismos y hace un símil que es muy interesante porque lo compara con los monos en un bosque y cómo se polinizan los árboles o las abejitas en un prado de flores y cómo se polinizan las flores y en el fondo mientras más cerca estén los árboles más fácil es que un mono salte de un árbol al otro mientras más lejos están más difícil es y por lo tanto no se polinizan y los árboles se van muriendo entonces la medida en que las industrias si cada árbol es una industria en la medida en que las industrias estén más cerca los monos pueden saltar y ese paper lo que en el fondo los dice y hacen un estudio para un montón de países en Sudamérica Chile incluido hasta Colombia es que es impredecible desde dónde viene la tecnología y para dónde va en la medida en que existan estos puentes donde hay gente que salte de uno a otro y inove de uno a otro y por lo tanto cuando los países tienen grandes industrias como Chile tiene la minería eso te prueba una plataforma pero en sí misma no es suficiente tiene que estar conectada con el resto de los sectores vamos por al medio para atrás y vamos por allá lejos pero al medio atrás ya hay una pregunta hace rato tengo 15 minutos más en el estilo para hacer varias preguntas 15 preguntas hola pues sí sí pueden decir recordar por favor el nombre y dónde son que es agradable estar de dónde viene ya Franklin Mejía del Magistro en Políticas Públicas yo tengo un par de consultas mis preguntas van por el lado de si el efecto de reemplazo de empleo viene en el mundo privado porque hablamos de qué van a hacer los gobiernos para enfrentarlo y no hablar de qué va a hacer también el mundo privado para solventar esta externalidad y la segunda es que si es sólo el Estado y las familias quienes deben de asumir el costo de formar los nuevos perfiles requeridos o cuál debe ser el rol también del mundo privado para adaptar los nuevos perfiles de las personas a lo que nos vamos a enfrentar perfecto por allá hay otra pregunta mi nombre es Jorge Sisterna soy secretario de la asociación de consejeros de la sociedad civil de la administración central del Estado bien la humanidad ha tenido tres grandes revoluciones productivas primero la invención de la herramienta después la invención de la maquinaria y hoy día con la revolución digital cada una de las revoluciones ha implicado cambio en la relación hombre-naturaleza en las relaciones inmediatas de las personas en la relación de la sociedad en cómo se organiza la sociedad etcétera etcétera de ese impacto que han tenido en las revoluciones anteriores ahí lo vemos en nuestros hijos de que su mundo ya no es el mundo presencial su amistad no son las que están en su entorno que teníamos los más viejos sino están distribuidas por todo el mundo ahí y todo está cambiando pero la política pública no se hace cargo de eso hemos tenido ya 10 congresos sobre futuro y acá en Chile ni siquiera tenemos todavía una agencia que se preocupe de ocultar futuro no tenemos un sistema nacional de planificación de largo plazo todo reactivo mi pregunta María Oliva es ¿quién le demanda a la política pública para hacernos cargo ahí de los impactos y de las oportunidades que permite esta revolución digital? Y a Joe Ramos le hago la pregunta de más allá de desarrollar nuevas capacidades laborales ¿cuáles son las capacidades formativas más allá de lo laboral que considera necesario ahí ir formando socialmente y cuáles son los valores y principios que considera que deben orientar todo este proceso? ¿Una pregunta más por este lado? ¿Para que vayamos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Papámos? Buenas tardes ¿Me escuchan? ¿No es cierto? Sí Ya En primer lugar me voy a afirmar un poquitito la frase de Joseph Ramos con quien trabajamos hace 40 años juntos en el Instituto de Economía de la Chile Condel 343 ¿Más cerca? Ya No, que trabajamos con Joseph Ramos cuando llegó al Instituto de Economía de la Chile en Condel 343 en los años 60 cuando usted dio los porcentajes señora de quienes desertan de quienes trabajan en lo que estudian y trabajan en otras especialidades ¿No será relevante analizar la oferta de carreras que no corresponde a la demanda presente y futura? Ese es un problema que yo veo y es una consulta que le hago Con respecto al progreso a fines de los 70 y aquí hay muchos que eran muy pequeños expertos opinaban que el ingreso per cápita chileno sería el año 2000 similar a de los países árabes productores de petróleo 20 mil dólares y que además en el año 2000 no habría aviones nos trasladaríamos en cohetes la situación en realidad es bastante diferente ahora bien hay progreso y yo me alegro mucho de los que levantaron la mano que saben esas programaciones usted puede haberlo considerado poco yo lo consideré bastante adecuado y le digo lo siguiente si bien es cierto hay desarrollo en los mineros y en otras actividades este país se ha estado quejando profundamente y todos o casi todos deben haberse informado del grave problema que hay con los tranques de relave por ejemplo en la minería entonces cuando hay progreso también aparece problemas aparece el problema de los desechos nucleares por ejemplo entonces yo creo que si bien es cierto se está avanzando rápido ya se está necesitando cuidar más el medio ambiente es decir como aquí hay que hacer un poquitito parar y vemos cómo seguimos porque las ruedas de los camiones podrán tener sensores pero el problema de los relaves es realmente ya demasiado grande en este país y no se le ha dado solución esas son las dos preguntas que tengo gracias vamos a repetir las preguntas y seguimos con más en una última vuelta antes de la ya pero primero respondamos a esto yo creo que si no se nos van a aclarar mucho sí Vega Joe María Oliva primero hay una pregunta y quizás Joe puede complementar con respecto al rol de lo público y lo privado y por qué el mundo privado tiene que por qué el mundo privado le pide política pública porque no es el mundo privado el que eso lo va a sufrir es el mundo público también y yo a mí me toca viajar mucho por mi trabajo y en los aeropuertos en el aeropuerto de Singapur o en el aeropuerto de Australia hoy día no hay gente no hay PDI no existen claro entras con el pasaporte y hay una una maquinita que te mira el iris y hay otra maquinita que te mira la oreja y no sé te miran todo y tú sales y pasaste y entraste no llenas papelito de migración eso funciona al público eso se va a acabar ya se acabó en el mundo privado la robótica reemplaza gente en la línea de producción también está ahí en General Motors esto es una cosa que le pasa a la sociedad no le pasa al mundo privado y no le pasa al mundo público nos va a pasar a todos y lo que se necesita no es una política pública pensada en abstracto se necesita un plan que sea público y privado colaboración donde haya una planificación de largo plazo y donde podamos ver qué es lo que le va a pasar a la minería en los próximos 50 60 años y qué le va a pasar a Chile qué va a pasar con la agricultura en los próximos 50 y 60 años y acostumbrarnos a no pensar en que estamos pensando zapatos como piensa Joe que piensa el zapato y que los zapatos se producen una vez al año y se van cambiando el modelo todos los años sino que estamos pensando para los próximos 30 40 o 50 años esa es la primera cosa y la segunda es sí, el problema de las carreras es un problema es precisamente lo que yo quise dar o no dar el problema es que hay una brecha entre lo que está produciendo el sistema con lo que se está demandando y esa brecha queda en evidencia cuando 40% no se titula y 35% no trabaja en lo que estudió porque no existe el trabajo una oferta para el trabajo que tiene yo creo que hay un papel público central y voy a ponerlo el ejemplificarlo hoy día la educación garantiza 12 años de educación bueno como yo lo estoy vislumbrando bueno en primer lugar creo que debería ser ya 14 pero dejemos esos puntos de un lado pero además debería de tener cada uno como quien dice derecho a dos años más en el transcurso de su vida laboral para usar cuando lo necesite como parte de la educación pública gratuita y el papel del sector privado que se financia tributariamente como se financia la educación pública pero también un componente que no mencionaron es la persona misma un obrero de construcción sabe que va a estar cesante que si yo dos meses del año y ahorra en los otros diez creo que una sociedad responsable también requiere que personas sabiendo que van a tener que tener dos o tres periodos de estudio también ahorren para ello entonces la sociedad tiene que suplir pero también hay una responsabilidad de las personas gracias última ronda de preguntas por allá una vamos a hacer una de cada lado una por el lado izquierdo una al medio y una a la derecha alguien tiene el micrófono por acá ya hola hola quería hacer una consulta ¿tú te llamas? Jessica hola estudié el magíster estudié el magíster acá de dirección financiera mi pregunta apunta justamente ahora que en marzo viene cambio de gobierno adicionalmente si consideramos que existe una brecha bastante amplia en lo que es materia de automatización entre el sector privado y el sector público ¿qué consejos le darían ustedes a los nuevos gobernantes respecto a respecto a qué herramientas implementar que permitan adicionalmente controlar los presupuestos y de esa forma poder generar políticas públicas más eficientes eso gracias ¿alguien por acá? ¿dónde? tenemos un segundo un comentario antes de que tú hagas tu pregunta solamente tenemos después un cóctel en el sexto piso va a haber espacio con algunos de los opositores también para tener una conversación un poco más relajada al respecto así que no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas pero va a haber espacio más para conversar gracias soy Adrián Saavedra soy antropólogo de la Universidad Alberto Hurtado mi pregunta es para el doctor Vegard Skilbeck mostraste un gráfico en un momento que ponía como correlación el estar casado o tener hijos como tener menos riesgo de ser reemplazado por la automatización mi pregunta es ¿cuál es esa correlación? una tercera por este lado acá acá adelante aquí hace rato que estaban pidiendo una pregunta él ha estado a cargo de la productividad en este país en una comisión relacionando dos temas productividad con una dimensión producto interno por la otra nosotros estamos con un producto de 250 mil millones de dólares estimativamente se ha crecido a un 1.5 se proyecta que se va a crecer como al 3 y algo y para ser un país desarrollado que finalmente es el objetivo final se requiere llegar a magnitudes estimativas más 500 mil millones de dólares 750 mil millones de dólares se ha anunciado que en 8 años más podríamos estar llegando al desarrollo me interesaría que relacionara productividad como indicador con producto y ver cuál es el rol de la política pública por un lado y el rol de lo privado por otro que de acuerdo a nuestra constitución es el responsable del desarrollo de este país mi nombre es Omar Villanueva director de Olivar Consultores profesor fundador de esta universidad gracias en relación a las cifras que di la relación de la cantidad de niños es bastante sorprendente pero mientras más hijos tienes como ya dije la menor de la probabilidad es así pensamos que la razón puede ser que se trabaja en trabajos en empleos como tal vez educación u otras áreas que son más estables eso es todo cuando una mujer tiene más hijos es responsable de más personas y por lo tanto se expone mucho menos a tener pérdidas de trabajo y busca lugares donde el trabajo su trabajo esté protegido y encuentra endógeno entonces encuentro que esto es como cuando pensamos la sociedad la piensa los hombres las mujeres somos distintas respecto a las otras preguntas no sé si hay algún comentario de Joe de Malala se me hizo una pregunta concreta respecto a la comisión de productividad debo decir que la comisión ha sido muy productiva pero el país no efectivamente en el periodo de gloria nuestro yo diría sobre todo los años 90 cuando el PIB creció 6% arriba de 6% la productividad creció muy fuertemente y en los últimos años la productividad virtualmente ha estado estancada y estamos creciendo solo sobre la base de acumulación de factores yo soy de los que creo que eso es posible y es posible que la nuestra productividad vuelva a crecer yo diría al menos en 1,5% ¿y por qué? porque si la frontera puede crecer en 1 es decir Estados Unidos nosotros deberíamos poder crecer más rápidamente porque a diferencia de lo que dijo Andrés Saller la innovación más importante en Chile en mi opinión no es hacer algo en Chile que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo sino hacer algo en Chile que no se ha hecho hasta ahora en Chile y que se hace donde mejor se hace en el mundo eso es el riego goteo que se mencionó antes no invento chilenos israelí lo copiamos y lo adaptamos los vinos no invento los corchos y las barricas no fue invento de Miguel Torres lo trajo de España porque no lo copiamos antes y pudiamos haber exportado vino de mucho antes la tarjeta de crédito no fue invento de Sebastián Piñera tuvo sabiduría darse cuenta que Chile estaba más duro y como estamos a mitad de camino hay mucho por copiar la industria automotriz china no se basa en innovación es copia ingeniería al revés no estoy contra más y más de pero creo que hay mucho espacio por avanzar en ese terreno y es termino con esto hicimos un estudio sobre la productividad minera la presidenta quería que no solo fuéramos primero en producción de cobre sino primero en productividad es el sector más productivo en Chile no obstante no les dio asco a las empresas compararse y aprovechar de esa comparación con las mejores minas de Australia Canadá y Estados Unidos y hubo mucho aprendizaje ahí no hubo innovación hubo copia y esto años atrás los australianos decían copiaban de los chilenos bueno esto es un asunto mutuo entonces creo que hay mucho por avanzar a la pregunta si creo que Chile puede pero obviamente no es automático depende de mucha política y para eso está el cóctel muchas gracias antes de un aplauso a todos a los tres por favor antes de cerrar un par de avisos y una invitación uno es un aviso publicitario la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad y el Instituto de Políticas Públicas tienen un magíster en Políticas Públicas que tiene las inscripciones abiertas y hay folletos afuera para los que les interese el tema en segundo lugar la UDP junto con la Sociedad China de Políticas Públicas está organizando un congreso que se realiza el día jueves el día completo es gratuito y ocurre en la Facultad de Economía y Empresa en Huichuraba donde va a haber una expositora muy interesante en temas de gobierno abierto y paneles en todo tipo de temas de políticas públicas también están invitados los que les interese bien lejos pero hay transporte gratuito desde dos estaciones de metro métanse en la página de la Sociedad de Políticas Públicas o de la UDP y se puede llegar sin problema a cero costo y por último invitarlos a un cóctel en el sexto piso para los que les interese conversar un poco más de estos temas a partir de ahora así que muchas gracias por su presencia Gracias 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 Gracias